Ya lo demás no vale. Pero Juanfe, si quita el árbitro, es que el árbitro se ha escuchado hasta el sonido del silbato. Según ha visto la acción, no ha mirado. Es que yo creo que del cerro grande tenía la sensación de que la jugada no iba a acabar en gol. Entonces ha visto... Joder, entonces es adivino. No, bueno, es árbitro. Yo pensé... Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es árbitro, es árbitro. A ver, tenemos que... Alex, ¿qué más? Venga, y precisamente vamos a ver cómo se vivía desde el banquillo ese penalti. Cómo lo vivía Marcelino. Que ya sabéis que no es de mirar penaltis cuando los tira a su equipo. Vamos a ver la imagen. Porque no lo ve en ningún momento. La verdad que hay que separar los dedos y se ve igual. Se gira ahí, se mueve las manos a la cara. No mira, no mira. Y todas las zapatillas. Me hubiera preferido la ley de la ventaja. O sea... Prefiría la ley de la ventaja, sí. Sí, sí, sí. Seguro. Nunca los ve, ¿eh? Nunca. Yo lo entiendo. No, eso es una superstición, yo creo. Eso no le debe dar suerte. No, y la tensión, no, no. Hay muchos jugadores que hacen lo mismo, hombre. Sí. Sí, a veces quien lo tira no hace eso. A mí me pasó con el pedante de Cristiano de Milán, me pasó igual, yo lo mire. ¿Quién lo tira? En memoria, señor. Todo el rato que está... Buenísimo. Sin mirar, ¿eh? No, ya no está la copa, ¿eh? En la Supercopa, ¿no? Este ha llegado el autobús. Ah, este llega el autobús, llega el autobús. ¡Directo ahora!